Estamos entrando a una linda casa en Santana, moderna, nueva. Aquí es el vestíbulo de entrada donde está el baño de visitas. Están las escaleras, hay un área para hacer un jardín interno. Estas son las escaleras que van al segundo piso. Y por acá se entra ya directamente a lo que es la amplia sala comedor con terraza y jardín. La cocina está integrada. Y por aquí se va lo que es el área de pilas. Hay una puerta de servicio. Esta área es muy amplia y al fondo hay un baño de servicio. Incluso esta área se podría utilizar también en un cuarto de servicio solamente poniéndole aquí una puerta. Los muebles son muy bonitos con sobres de cuarzo claro. Y por aquí podemos ver la amplia terraza. Por aquí vamos al segundo piso. Piso son de porcelanato. Se llega a una sala de tele grande, cómoda. Todo tiene mucha luz natural. Por aquí entramos al dormitorio principal, también muy lleno de luz. Tiene walk-in closet, baño principal, amplio, con doble lavamanos. Y aquí el walk-in closet, también amplio y cómodo. De aquí vamos a los dormitorios secundarios, que son otros dos más un segundo baño que es el que comparten estos dos dormitorios. El baño. El baño. Un baño. Los dormitorios secundarios. Con closet. Y el otro dormitorio secundario, también con su propio closet. Los dormitorios secundarios 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 sec